Música Esta mañana pues estaremos conversando con la licenciada Liuba Maltica, ella es economista y docente universitaria de la UCLA. Bienvenida a las pantallas de Somos Televisión, licenciada, un gusto tenerla. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Vamos a iniciar hablando, bueno, hay muchos temas para tocar en materia económica, ¿no? Uno de los más, lo que más preocupa a la población es el tema del efectivo. Hemos visto cómo es un dolor de cabeza tratar de buscar dinero y a veces se forman largas colas en los bancos solicitando efectivo, el banco da un monto pues establecido. Entonces yo quisiera conocer por qué estamos presentando esta problemática en el país, lo del efectivo. Ok, bueno, inicialmente nosotros primero debemos saber la trascendencia de lo que implica el hecho de no tener efectivo. Básicamente, dentro de la teoría que nosotros estamos desarrollando o se ha venido desarrollando en economía, uno de los aspectos principales es tener la suficiente cantidad de dinero en efectivo para poder generar todas las transacciones necesarias. Por consiguiente, ante esta dificultad, no solamente implica problemas para el usuario, sino que adicionalmente esto va a generar un impacto dentro de la dinámica nacional. ¿Por qué? Porque cómo podemos nosotros gestionar el comercio si no es en base al dinero. Claro, en la actualidad nosotros tenemos una especie de salida desde el punto de vista de la situación actual. Porque puedes ir y generar todas tus transacciones por medio de una tarjeta que te emite un banco, una tarjeta de dinero, una tarjeta de dinero. Pero ya nosotros, pues, en nuestra dinámica nacional, presentamos una serie de dificultades desde el punto de vista tecnológico y que entonces esa posibilidad de poder gestionar por esa vía las transacciones se ve también limitada. O sea, no todos los negocios que existen en Venezuela tienen acceso a este sistema. Entonces, eso limita las compras, porque si debes hacerlo en efectivo y no lo consigues, el proceso, esa dinámica nacional económica, se va a venir a su vez por un impacto negativo, adicional a todos los aspectos de los productos. Si se agrega, pues, entonces, es un proceso aún mayor de la dificultad de responder. Licenciada, vamos a hacer una pausa. Nosotros, en breve, estaremos de vuelta con más en su espacio. Buenos días, a través de la señal de Somos Televisión. Esta mañana estaremos conversando con la licenciada Liuba Malpica, ella es economista y docente universitaria de la UCLA. Ya volvemos. ¡Gracias!